Buenos días amigos, bienvenidos sean a un video más de la plebe CA. Como pueden ver aquí ya andamos en un nuevo día en las búsquedas aquí en las colonias, a ver que encontramos, que tesoro nos tiran hoy. Estamos ya en el mes de diciembre, lo cual pueden ver aquí que ya están decorando las casas con sus arreglos navideños. Y desde ya les queremos desear una feliz navidad a cada uno de ustedes y un próspero año nuevo. Que este nuevo año que se acerca, venga lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, sus familias y sus seres queridos. Así que les doy las gracias por este año que nos han brindado su apoyo, por estarnos viendo siempre ahí, dejarnos siempre su super like. Y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los no tan nuevos, muchas gracias por el apoyo. Así que sigamos viendo los videos y espero que este video de recolección les guste. Y hasta la próxima. ¡Chao! Buenos días amigos, bienvenidos a un video más. Miren aquí en las búsquedas, pasando, pasando, me encontré esta bicicletita que se pone abajo del escritorio para hacer ejercicio. Esta la he visto en línea, valen como 200 dólares, así que está en buenas condiciones. Nos la vamos a llevar ahí para ponerla abajo del escritorio y hacer ejercicio. O si no, la ponemos de venta. Ahí está, miren, ya empezamos. Buena, buena, buen encuentro aquí. ¡Wow! Me gusta esta. Sí, es buena para hacer ejercicio. Hasta Norma le puede servir, la verdad. Muy bueno. Hasta mi hermano en Guatemala que está haciendo rehabilitación, le serviría, pero había que meterlo en una caja. Bueno, sigamos viendo amigos, a ver qué más encontramos. Bueno amigos, aquí volvemos otra vez. Y miren, nos encontramos este mechón que le llaman. Creo que además de limpiarlo, es para poner el gas propano. Se le puede pegar el tanque de gas propano ahí y prende. Vamos a dar una checada, nomás una revisada ahí. La manguera está un poquito quemada. Salía de cambiarla, a ver qué podemos hacer con ella. Bueno, sigamos viendo amigos. Aquí miren, esta vez no es algo que pueda vender, pero son plantitas. Miren, esta es en Guatemala, llamamos colas de quetzal. Están vivas todavía, no se puede estar tirando. Están muy bonitas, nos las vamos a llevar. Miren, qué chulas. No, qué chuladas, por qué tirarlas. Nomás necesitan agua. Miren qué bonitas. Solo de colgarlas, agüita. Y ya, nos las vamos a llevar. Ahorita va a llover y pues ahí van a agarrar agua. Así que vamos a seguir viendo amigos. Eso no lo puedo vender, eso lo voy a hacer para el patio. Miren qué bonita vista en esta colonia amigos. Es una belleza de colonia, puras casas bonitas. Pero aquí miren, nos dejaron un adorno navideño para poner en la yarda, en el pasto enfrente. Miren qué bonito. Miren, qué chulo. Ahí lo vamos a poner en la, enfrente de la casa como decoración de navidad. Ahí lo vamos a dejar. Trae su estante y todo ahí para que sepa. Y miren qué bonito. Qué chulada. Así que vamos a ir viendo. Así como ya saben, esto se va con Pancho. Buenos días amigos. Buenos días. Aquí andamos todavía en las búsquedas con otro día más. Como pueden ver, este video se hace a través de muchos días de trabajo. Y miren, aquí me voy a encontrar este hermoso candelabro. Este es el tercer candelabro que me encuentro. Todavía no he vendido los otros. Pero este está precioso. Lo vamos a llevar. Lo vamos a poner en venta unas semanas. Y si no se vende, lo vamos a llevar a un centro de donación. Donde venden esos artículos así usados. Así que vamos a ver si nos hacen unos centavitos. Está bonito. Lo voy a subir ahorita. Acá de una vez. Está pesado. Y nos lo vamos a llevar con Pancho. Uf, no me ha quebrado. Se va con Pancho, está pesado. Como pueden ver amigos, ahí está entonces el candelabro. Ahí estamos. Vamos a seguir viendo. A ver qué otros tesoros encontramos. Así que síganme. Vamos. Bueno amigos. Ya aquí pasando por esta casa. Miren, nos dejaron un regalito. Es una guirnalda. Son dos guirnaldas. Miren, una de Navidad. Y una de Otoño. Que se van a ir con Pancho, obviamente. Este se pone en las puertas. Una es de Otoño. Y la otra es de Navidad. Miren, qué bonita. Ahí se le pueden poner unos arreglitos más a esa. Y la ponemos en la puerta, en la casa. Esta la podemos poner en venta. O la guardamos para el próximo año. Qué bonita. Bueno. Sigamos viendo amigos. Espero les esté gustando el video. No olviden suscribirse. Dejarme su super like ahí. Por favor amigos, no se brinquen los comerciales. Ya que con eso nos están apoyando mucho. Hasta la próxima. Buenos días mis amigos. Como ven, seguimos aquí en las búsquedas. Y miren, me vine a encontrar este mueblecito. Sí está bueno. Pero está un poquito frágil. Creo que lo vamos a dejar. Como pueden ver también hay un inodoro ahí. Pero eso no lo compran. Así que vamos a seguir viendo amigos. Vamos a ver. Bueno amigos. Miren lo que me encontré aquí. Esa bicicleta tan bonita que está ahí. Así que ahorita vamos a bajar aquí. La cosa de la camioneta. Parece que está más bonita de aire en las llantas. O tal vez esté malo el tubo. Pero miren. Está enterita la bicicleta. Está bonita. Así que nos la vamos a llenar. La vamos a subir. Le vamos a hacer una engrasada bien. Bien ahí. A la limpiadita bien. Que quede bien. Y la vamos a poner en venta. Siempre hay compra para bicicletas. Así que vamos a poner acá. Un momentito. Bueno. Ahí va ya la bicicleta. Como pueden ver. Lo vamos a limpiar bien. Arreglarle unas cositas ahí. Una engrasada. Echarle aire. A ver si el tubo está bueno. El neumático. Todo lo demás. Se ve que está en buenas condiciones. Y esa se vende. Unos mis 50 dólares. Bien me la dan. Así que vamos a seguir viendo amigos. Sigamos aquí. En las búsquedas. Bueno amigos. Aquí seguimos. En las búsquedas. Y miren. Pasando acá. Esta canastita. Me llamó la atención. Para poner. Guardar cosas ahí. Juguetes. O Norma la puede usar. Para guardar las cosas. Los perros que cuida. Que ahora Normita también se dedica a cuidar perros. Y ahí va con la bicicleta. Y van a poner la canasta. Es de paja. Toda tejida. Muy bonita. Y de cuero. Nomás le falta uno de los agarraderos. Pero no importa. Es más para guardar cositas ahí. Vamos a seguir viendo amigos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.